Contexto Deportivo, en Contextos. Muy, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Gusto saludarte como siempre cada lunes aquí en Contextos. Y bueno, bien, vamos a dar pie a lo que se refiere al tema del deporte, de lo que más importante y trascendente es el fin de semana. Pasado el día de ayer, más bien por la noche, a las seis de la tarde, arrancó ya en el puerto de Veracruz lo que fue para Santos su cuarto partido en la jornada, en lo que se refiere a este torneo, y pues con un empate que tal vez sabe a derrota, ¿No? La expectativa era mucho mayor para pensar en un club y poder ahí, pues trascender, ahí está el superliderato de la tabla general, sin embargo, bueno, pues las cosas a final de cuentas pasaron a ser hasta un poco complicadas porque se empató básicamente de último minuto y con ello pues Santos logra solamente sumar una sola unidad y con esto instalarse en la quinta posición con siete puntos atrás de lo que puede ser de lo que es Puma, Monterrey, Tijuana y América, los cuatro equipos que he hecho mención tienen un récord similar, dos ganados, dos empatados, y los cuatro no han perdido al momento, la diferencia es que Puma se instala en las primeras posiciones porque han notado más goles al momento. En lo que se refiere y nada más considerando, lo que Santos venía siendo creo que un poquito de lado, no fue un equipo que tuvo profundidad, que no tuvo de alguna manera mayores variantes, no tuvo la llegada que nos había acostumbrado, y con esto, bueno, pues sí llama la atención para poder obviamente aplicarse, ya que el próximo, el próximo sábado, más bien, pues el hecho de que el Superboxo fuera el domingo, se ha ingerido el partido para el próximo sábado, enfrentará a los Cholos de Tijuana, un equipo que ha tenido un arranque pues bastante importante, el hecho de que el día de hoy no se haya recibido tampoco anotaciones, el único equipo que no ha recibido hoy, Tijuana, enterrado en la tercera posición con las dos unidades que les comentaba, y de los últimos diez partidos que han enfrentado, Santos solamente le ha podido ganar en dos ocasiones, y una de ellas ha sido desde la altura dos mil catorce, en que Santos pues le gana apenas al equipo de Cholos, que es un resultado de tres goles por dos, y los otros anteriores han sido dos derrotas y un empate, veremos entonces el próximo sábado a Santos, porque un rival creo que ha venido mostrando muy buenas cosas, muy buen orden, un ex técnico, es el que dirige, un ex técnico de Santos Laguna, es el que dirige el día de hoy al equipo de Tijuana, como es Diego Coca, y bueno, yo creo que veremos un buen enfrentamiento en las instalaciones del territorio Santos Modelo, en lo que se refiere al fútbol de Holanda, pues hablando de los mexicanos, el gol del Chiqui Lozano, en el triunfo de dos porteros del PSV ante el 20, y con esto llega a 52 puntos a 8, el Ajax está lidereando esta temática, la selección mexicana también, pues comentarlo, jugará este 31 de enero en San Antonio, frente a Bosnia, y en el cual no hay una baja, el símbolo de Víctor Urmán, un tipo que ha venido haciendo bien las cosas, ha quedado la cara en cuanto al golero de nuestro balón, también lamentablemente seleccionó el partido ante Tigres, y está siendo sustituido por Tim Molina, jugador de los rayados de el Monterrey, y en general una jornada de 22 goles, cuatro locales ganaron, dos visitantes, tres empates, los líderes ya les mencionaba Pumas, empatado con Monterrey, Tijuana y América, en estos cuatro equipos no han perdido, Veracruz, Lobos y Atlas no han ganado al momento, la mejor defensa, como también les comentaba, Cholos con cero goles recibidos, y la mejor ofensiva al día de hoy es Pachuca, con nueve anotaciones, en las cuales también posteriormente tenemos un análisis de lo que hoy se advierte de esta institución del estado de Hidalgo, en el cual bueno han surtido ya muchos temas alrededor de este proyecto, que sería importante también darle un cierto espacio, ¿no? En lo que se refiere al tenis, rápidamente también, Roger Federer venció a la proata Martin Tillich, en el cual era el sexto cabeza de serie, seis, dos, seis, siete, seis, tres, tres, seis, seis, uno, y alcanzó su sexto título de Australia, nuevamente su Gran Slam número veinte, sus treinta y seis años y cientos de treinta y seis días, es el segundo tenista con mayor edad en ganar un Gran Slam, detrás de Ken Goldberg, que ganó el abierto de Australia a los treinta y siete años, en Gran Slam, solamente está atrás de Margaret Cove, que tiene veintitrés Gran Slam, Serena Gunners con veintitrés, y Estefi Garth con veintidós, el más grande en cuanto a Gran Slam, bien lo sabemos obviamente, es el suizo Roger Federer, llegó a treinta finales de Gran Slam, su séptima en Australia, y el primero con menos siete finales en tres medios, que ha adquirido once en Wimbledon, siete en Australia, y siete en el US Open, y fue su final ciento cuarenta y cinco en el circuito, empató con esto Iván Lendel, y quien tiene la mayor cantidad en cuanto a participaciones en grandes finales, es el señor Jimmy Connos con ciento sesenta y cuatro, la femenil ganó Carolina Burmeack y la danesa, que se instala con este número uno, derrotando a Simona Jale, siete, seis, tres, seis, y seis, cuatro, y en el béisbol, Juliakán es el campeón de la mexicana del Pacífico, el veinte, seis, cuatro, los mayos de Navajó en dos entradas, y conquistar con esto su título once de la historia, y representará a México a partir del día dos de febrero, en lo que se refiere a la serie del Caribe. Este equipo ganó dos series del Caribe, en mil novecientos noventa y seis, y dos mil dos, y tratará de defender el título para la escuadra mexicana. Así las cosas y el deporte, mi querida Marcela, al momento. Pues muchísimas gracias, Moy, por estar con nosotros, y por traernos lo más reciente de las noticias deportivas. Muchas gracias, Moy. Al contrario, muy buen día, Marcela, y saludos para todos, que tengan un excelente semana. Salud. Salud. Salud.